En este video vamos a ver cómo acceder a la carpeta Data y OBB, en cualquier Android, a partir de Android 11, 12, 13 y los que siguen, para copiar o mover cualquier archivo o carpeta en esta ubicación de la memoria interna, sin necesidad de permiso root, ni aplicaciones de dudosa confianza, que he visto que muchos no pueden acceder a estas carpetas, que según los de Android esto es para que no metamos la pata manipulando los archivos, ¿Pero saben qué? Eso es nuestro problema. Si intentamos con el explorador de archivos llamada Faust Go, que es de Google, al entrar en la memoria interna, carpeta Android, y Data, no nos muestra nada, aunque activemos ver archivos ocultos en la aplicación, así que queda descartada para esto. Por otro lado puedes tener un gestor de archivos predeterminado que venga con tu celular, como este, que se llama archivos. Al entrar en la ruta de la carpeta esta me dice acceso denegado, pero me pone un botón de ver, que nos abre el explorador de archivos de fábrica del teléfono, el mismo al que se accede por configuraciones. Almacenamiento. Archivos. Activado ver archivos ocultos. Este explorador si me muestra las carpetas de las aplicaciones en Data, pero no me deja copiar o mover nada a esa carpeta, porque al querer hacerlo desaparecen las de Data y OBB. Así que esta tampoco, pero esto no se acaba aquí. Entonces conseguí dos gestores de archivos que podemos usar y están disponibles gratis en Google Play. El primero es este archivo actualizado a la última versión, luego te muestro la alternativa si no te funciona este. La primera vez al abrirlo nos pedirá permiso para administrar archivos. Luego, activando ver archivos ocultos por si acaso para que aparezcan todos los archivos y carpetas. Algo que me sorprendió es que incluso podemos acceder a la carpeta raíz de Android, que yo pensaba que solo se podía acceder con root. Ahora buscando en la carpeta Data. A mí sí me aparece todo. Hice la prueba de mover este archivo dentro de la carpeta Data. Y si me lo permitió. Igual sería con OBB. Pero si no te funciona tengo una alternativa. Es un gestor de archivos llamado Superarchivo. Nos pedirá permiso igual que el anterior. Se lo damos. Al meternos en la memoria interna. Podemos ver que en la carpeta Data podremos ver las carpetas de las aplicaciones y manipularlas. Hice la prueba. Y pude colocar un archivo en la carpeta Data sin problemas. Así que cuéntanos. ¿Te sirvieron estos exploradores con tu celular?